¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Porque si no lo vivimos, nosotros mismos lo estamos condenando desde el púlpito. ¡Gracias a Dios! Conviene una gran responsabilidad predicar las palabras del Señor. ¡Gracias a Dios! Los voy a invitar a ir rápidamente que me acompañen al libro, al tribunal del Evangelio de San Juan 9. ¡Alabado sea Dios! Vamos a estar meditando las palabras unos 20 minutos, 15 minutos. ¡Gloria al que vive! No descansen mucho porque ahora hay que ir ya también. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! importante demostrar al señor que de verdad queremos llenar los madres de Dios. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de Silencio dice. Juan capítulo 9, vamos a estar leyendo unos versículos. Gloria al Señor. Amén. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz hoy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, vi a lavarte en el estanque de Siloes, que traducido es enviado, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Gloria a Dios. Y que, dígale al que está a la partida, dígale, las obras de Dios son manifiestas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que pueden tomar asiento, amén. Gloria al Señor, amén. Que la tía nos pague la alabanza, amén. Bendito sea Dios. Maravilloso es nuestro Dios. Hermanos, podemos ver que el evangelio de Juan, aparece esta historia, amén, que nosotros el evangelio de Mateo, Marco y Lucas no aparecen. Vemos que es un milagro que es el Señor Endocristo de sanidad en un ciego, pero si vemos en los capítulos anteriores, Dios hizo sanidad de ciego, pero aquellos hombres clamaban, aquellos hombres le pedían un milagro a Dios. Bartimeo era uno, que ese hombre reclamó y le pidió un milagro a Dios. Gloria al Señor. Entonces, Saqueo era otro que obedeció, que ese hombre tuvo una fe para ver a Jesús, pero, ha molido la Biblia y dice que Jesús pasaba, dice, cuando estaba el ciego de nacimiento. ¿Verdad que vemos que el ciego no está pidiendo sanidad? ¿Verdad? Sino que Jesús pasa donde él está. Y en los otros milagros de sanidad que hace, en los otros evangelios, los que están rediendo del milagro, los piden. Pero este ciego no los pide. Hermanos, y a través de estas palabras podemos ver, podemos verlo interesado que el Señor Endocristo está en nosotros. Porque si vivamos a la vida nuestra, hermanos, no es que nosotros hayamos nacido con pecado, porque, y no solamente que traemos eso, porque es como una descendencia que nosotros nacemos en pecado, no, pero cuando conocemos al Señor, nuestros ojos son abiertos. Amén. Este ciego dice que era ciego de nacimiento. Pero no era que ya ha pecado su padre para que él naciera en ciego. La Biblia lo dice. El Señor Jesucristo lo especifica a los discípulos, diciéndoles que no es que el padre ni la madre haya pecado para que él naciera ciego. Y no solamente que dice que para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Amén. Vemos lo que, lo grande y misericordioso que Dios, porque en realidad nosotros, hermanos, éramos ciegos. Vivíamos en esclavitud de pecado. Entonces nosotros fácilmente por el mundo caminábamos, hermanos, en la mente nuestra caminábamos por un camino, que supuestamente la mente de uno, el camino, el camino recto que uno seguía en el mundo. Pero hermanos, había uno que ese camino es el camino de la perdición, donde el diablo lo tenía atado, aprisionado nuestra vida en el pecado. Pero vemos que Dios tuvo misericordia y envió a tu hijo amado para sacarlo del ojo donde estábamos nosotros, del ojo del pecado. Ahí estábamos nosotros, hundidos. Bendito sea Dios. Usted puede decir, pero yo miro, te declaro que tiene los ojos y mira, pero en la vida espiritual, mientras no conocemos de Dios, déjeme decirle que estamos ciegos. Porque el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él vino a dar su vida por nosotros. El diablo estaba feliz que lo tenía en su poder, pero hermanos sabía que hubo uno que vino a morir en la cruz del Calvario. Amén. Bendito sea Dios. Para que nosotros un día pudiéramos ser abiertos nuestros ojos espirituales. Amén. Y ahora a ver que ya no le pertenecemos al diablo, no es que le pertenecemos a Dios. Amén. La esclavitud del pecado que va atrás, ahora somos libres porque el Señor Jesucristo si le ha plasido tener misericordia de nosotros y hacerlo libre. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Tiempos atrás, tal vez usted no se imaginaba estar en una iglesia. ¿Por qué? Porque todo el tiempo uno dice amar a Dios, pero verdaderamente no amamos a Dios porque si amamos a Dios tenemos que aceptarle. Amado sea Dios. Pero vivimos en ese engaño, hermano, que la gente que no conoce de Dios, conoce, pero a Dios no le quiere pegar su corazón. Vivimos en ese engaño que el camino que nosotros llevamos es el perfecto. Que nosotros el camino que nosotros tomamos, las decisiones de nosotros son las perfectas, pero déjeme decirle que nosotros estamos caminando por un camino mal. Cuando nosotros hacemos nuestro caminar, cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, nosotros mismos buscamos la condenación de uno mismo. Dice la Biblia que el diablo vino a matar, a hurtar, a destruir, pero lo que termina diciendo el versículo dice, más el Señor Jesucristo vino a daros vida y vida en abundancia. O sea que Dios, en todas sus palabras, contrarresta al diablo, amén. El diablo vino a hacer lo suyo, pero el Señor Jesucristo vino a hacer lo de él también. Que es más grande lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, amén. Allá murió en la cruz del Calvario. Hemos leído la Biblia y vemos lo que nosotros somos para Dios. Lo que Dios nos quiere es que nosotros los perdamos. Lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos a él, amén. Para que las obras de él se manifiestan en nosotros. Para que aquellos que no creían que nosotros un día íbamos a estar con las manos levantadas adorando a Dios, para que hoy vean y quede avergonzado el diablo, amén. Porque déjeme decirle que aquí el que queda avergonzado con su alma viene a los pies del Señor Jesucristo es el diablo. Porque ya no lo tiene en su poder. Estamos sellados con un santo espíritu, amén. Que es el que el Señor te va en la tierra aquí para... Para que nosotros lo guiemos por su santo espíritu, amén. Mire, qué maravilloso es Dios, hermano. Nosotros por fuera los miramos galanes, que miran a mujeres, que miran bonitas, pero... Por dentro cuando no conocemos de Dios, déjeme decirle lastimadamente, hermano, que estamos con una llaga podrida. Estamos con una llaga podrida por dentro. Por fuera los miramos hermosos, pero por dentro estamos... Pero de pecado. Una llaga podrida a la cual solamente el Señor Jesucristo es el que tuvo misericordia y decirle, este es mi hijo amado. A él yo lo amo. Lo que el hombre mira, Dios no lo mira. Lo que Dios mira, es lo que está en la persona porque Dios sabe que hay un alma que salvar dentro de uno. Que Dios no quiere que los perdamos. Dios quiere que le conozcamos y venamos al arrepentimiento, amén. Bendito sea nuestro Dios. Y a través de la palabra, mire, hermano, este... El pastor me vino un día, martes, parece... Yo le dije a Dios, Padre, usted conoce la situación que es. Yo puedo hacerle, yo, pero... Si usted es que el viernes no me da un mensaje, le dije yo... Yo le mando un mensaje al pastor que yo no predico. Porque... Tampoco voy a venir aquí al púlpito a predicarle una palabra que tal vez yo no la pueda vivir. O que después de bajarme del púlpito no la pueda vivir. Entonces, Dios cuando tiene misericordia, me llevó a esta lectura biblia que hemos leído. Y Dios me mostró que el amor de Él es inmenso, amén. Que el amor de Él es grande para con uno, amén. Que el amor de Dios fue tan grande que mandó a su vivo a morir en la cruz del Calvario, amén. Para que nosotros veamos a través de sus palabras que... Él vino solo por una cosa, por la oveja que se había perdido. Amén. Nosotros... Éramos esclavos del diablo. El diablo a una persona la puede manipular porque está en su dominio. Porque déjenme decirle que... Mientras una persona no le abre el corazón al Señor Jesucristo, es esclavo del diablo. Amén. El diablo lo hace para acá, para allá. Así es. A como Él quiera. Amén. Alabado sea el Señor. Pero cuando pasa Jesús, cuando Jesús visita los hogares, cuando Jesús visita la piedra, ayúdenos, hermano. Ya el diablo quiere haber contado, amén. Cuando nosotros confesamos esa oración de fe, amén. Y le decimos al Señor Jesucristo que los perdonen nuestros pecados. Aleluya. Y que más con la sangre preciosa que es de Ramón, la cruz del Calvario, amén. Nosotros pasamos de muerte a vida eterna. Dejamos el pecado y buscamos una vida mejor que es en Cristo Jesús, amén. El dador de la vida es Dios, 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 y la resurrección y la vida, amén. Aquel que sea milagro, reclutando muertos, abriéndole los ojos a los viejos. Dios, aleluya. Fíjense que yo hago una comparación de Bartimeo. Hay una alabanza que dice, yo era ciego como Bartimeo, pero ahora veo la luz. Que en si nosotros, con nuestros ojos físicos podemos ver, pero espiritual no podíamos ver. Lo maravilloso que Dios es en uno, amén. Porque cuando uno hace una oración de fe tan poderosamente, abrimos nuestros ojos y le damos entrada al Señor Jesucristo que es de reinar en cada vida, amén, en cada corazón. Y nosotros a través de la palabra conocemos y entendemos que la misericordia de Dios son grandes. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Este ciego le llegó a su día, amén, que tenía que recordar la vista. Bendito sea Dios. A nosotros le llegó a su día, amén. Que fuimos rescatados, amén. Donde estábamos de los sinagosos. Gracias a Dios. Y mire ahora, estamos sirviéndole a Dios, sentados en unos días, pero adorando a Dios, amén. Y creyendo que aquel que ha dicho que es fiel con nosotros, nunca nos dejará, amén. Que estará con nosotros hasta la eternidad del mundo. Porque hemos creído en Él y le hemos confesado. Y estamos en esta tierra por la voluntad de Él, amén. Gloria a Dios. Mi alma le adora, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Para que las obras de Dios sean manifiestas en Él. El Señor Jesucristo fue luz en el mundo. Pero había gente, los variceos, que ellos no podían ver los milagros que el Señor Jesucristo hacía. Porque, hermano, cuando... Es que los milagros que Dios hacía eran grandes, amén. Y los que siguen siendo nosotros, son grandes, todavía, amén. Y los que seguirán siendo, amén, son grandes. Amén. Amado sea Dios. Y nosotros seguimos creyendo que los que no han venido vendrán, amén, por la fe. Porque lo que el diablo tiene en su poder, Dios un día verá también los ojos de ellos, amén. Solamente resta confiar en Dios, que aquel familiar que no ha venido a la iglesia, un día vendrá, amén, porque Dios romperá esas cadenas, amén. Gloria a Dios. Porque Dios las romperá, porque nosotros hemos conocido que éramos diegos, pero ahora vemos la verdad. Si conocemos que el Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, entendemos y comprendemos que los que están afuera también necesitan conocerte, Dios, amén. Gloria a Dios. Porque sabemos que hay dos caminos, y tal camino que la puerta es ancha, pero esa va directito a la perdición, donde nosotros lo encontrábamos. Donde nosotros lo que hacíamos, lo parecíamos que para nosotros era edificación, que para nosotros era lo mejor, lo maravilloso del mundo. Pero hoy conocemos que estamos por el camino angosto, amén. Por esa fuerza angosta que nos lleva directito al cielo, amén. Gloria al Señor. Pero por esa puerta hay que pasar por varias situaciones, pero lo bueno es que Dios nos ampara al de lo humano, amén. Dios nos ampara a los dios, amén. Porque en medio de ahí, Dios se mueve, amén. Alabado sea Dios. Mire, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. Ellos les tuvieron, hermano. Ellos le dieron cara a cara, pero no creyeron en él. No creyeron que era el Mesías. Pero la bendición pasó para nosotros, amén. Que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, amén. Pasó por los gentiles la salvación. Pasó por los gentiles porque nosotros, gracias al Señor, podemos ver ahora. Podemos ver la situación, amén. En la que los encontramos y para donde vamos, amén. Lavado sea Dios. Ellos se enojaban que el Señor Jesucristo hiciera este milagro que Dios le dio en día de reposo. Ellos se enojaban por eso. Pero más no sabían que era un hombre lleno del poder de Dios, amén. Que él tenía que hacer lo que Dios le había mandado a la tierra. A sanar ciegos. A libertar a los cautivos. A dar libertad a los presos. A eso vino el Señor Jesucristo a la tierra, amén. Y eso también Dios se sigue manifestando en este tiempo, amén. Dándole libertad a los oprimidos. Abriendo los ojos de los diegos. Sanando a los enfermos. Restaurando a los caídos. Ese es el Señor Jesucristo. Hace al Dios que nosotros le servimos, amén. Maravilloso es Dios. En aquel que nunca nos olvidará. Que ha prometido estar con nosotros hasta el final del mundo. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Mire, lo que dice el C. Usted podrá decir. ¿Cómo, miren, de qué manera el Señor Jesucristo hacía milagro? Dice que escupió en tierra. Y que ahí revolvió la saliva con el lodo. Miren lo poderoso que Dios. Hoy en día le hicieran a usted, hermana, creen en el Señor. Y le dieran un poco de lodo. Le digo que usted no le diera a montar en los ojos. Aunque tal vez uno lo hiciera con fe. ¿Está creyendo que usted va a dar algo? No, no se deja. Pero miren lo milagro que le dio Jesucristo hacía. Bendito sea Dios. Y dicho esto, escupió en tierra. E hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del Diego. ¿Te imaginas el de lodo? ¿Qué poder llevaba? Para que los ojos del Diego fueran abiertos. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloel. Que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó. Y regresó. Viendo. Miren lo que Dios hace. ¿Se acuerdan cuando ustedes que están aquí, que hemos jodido el Señor, cuando lo hicieron ese llamado? Que quieren asistir al Señor Jesucristo. Quieren llevártelo ahora para tu casa. ¿Verdad que felizmente nosotros pasamos tocados por el poder de Dios? Amén. Y hasta hoy en día, hermano, creo que en mí no hay arrepentimiento por haberme convertido en el Señor. Porque he conocido lo mejor del Señor. Amén. He conocido que mientras estaba en el mundo, Dios me guardó de peligro. También a usted Dios lo guardó de peligro. Más ahora que estamos en los brazos de Él. Dice la Biblia que todo aquello que, todo plan del diablo no prevalecerá contra el pueblo del Señor. Amén. Miren hasta dónde llega la cobertura de Dios cuidando a sus hijos. Gloria a Dios. Verá que Dios es bueno. Amén. Miren, miren, ahora vamos a, dice el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era Diego decían, no es este el que desentraba y mendigaba. Unos decían, él es, y otros de él se parecen, él decían, yo soy. Gloria a Dios. Ve que, aquellos que no creían, un día verán las grandes obras que yo he hecho en tu vida. Amén. 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 Aleluya. Dirán, no era aquel borracho, pero ahora está predicando. Gloria a Dios. No era aquel que el mundo lo miraba mendigando, pero él está predicando la palabra del Señor. Amén. Hoy le está hablando a las almas. Hoy le está hablando a las almas. Hoy le está hablando a las almas porque reconoce que Dios los salvó y también necesitamos hablarle a vuestras almas. Amén. Gracias, Señor. Mira la respuesta que, mire, dice, unos decían, él es. Maravilloso. Y otros a él se parecen. Lo miraron ciego, pero ese hombre regresó viendo. Gloria a Dios. Que a la gente confundió. Miren como Dios es grande. Bendito sea el Señor. Ven que la misericordia es grande, que a lo que Dios procede, amén, a cambio de la persona. Aleluya. Si antes hablábamos malas palabras, hoy ya nos las hablamos. Somos diferentes en el mundo, amén. Gloria a Dios. Que la gente tiene que quedar en mirada como somos en el mundo. Bendito sea Dios. Que de antes con una cosa que dijéramos mal, lo enojábamos. Ahora ya nos lo enojamos. Aleluya. Ahora reaccionamos con un Dios que le bendiga o quedamos callados, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se ven la gran diferencia que Dios hace? Amado sea el Señor. Ahora lo ven adorando a Dios, con una libertad con la que Dios lo ha llamado. Cuando antes nosotros, bueno, en mi vida yo ni me burlaba de personas así que cuando los miraba danzar en el espíritu. O a veces, me acuerdo, hermano, me acuerdo una vez, hermano, que llegó un hermano a la escuela donde yo iba y, y desde el momento que lo vi, empezó a orar. Esa verdad hasta me paré de que en disciplina me pudieron porque no paré de reírme mientras yo oraba por los demás alumnos. Pero una risa, hermano, que yo puedo decir que ahora hay que tratar algún demonio que está abriendo por mí, quizás. Porque, mire de, ahora, pero eso no lo importa a nosotros ahora porque adoramos a un Cristo vivo, amén. El que resucitó y no le adoramos con vergüenza. Y adoramos con alegría y con agradecimiento, amén. Porque éramos esclavos, pero ahora hemos sido libres, amén, por la sangre de Dios, del Señor Jesucristo. Aquel que nos amó y aquel que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros, amén. No le importó que fuéramos pecadores. A él no le importó que estuviéramos en lo más profundo del pecado. Pero la misericordia de Dios hasta allí llega. Dice la Biblia que él descendió hasta el reón a traer las llaves allá del Señor Jesucristo. Maravilloso, gloria. Para que vea que Dios llega, cuando el ser humano dice que todo está perdido, que todo el mundo acabó la perdida. Ahí llega el Señor Jesucristo, amén. Gracias, Señor. Ahí llega a sacar un predicador al Señor. Bendito sea nuestro Señor. Ahí llega a sacar un adorador al Señor. Gracias, Señor. Ante el mundo, aquello que había perdido, para el Señor Jesucristo no lo había perdido, amén. Gloria a Dios. Ayer Dios ve a los futuros predicadores, a las futuras adoradoras, amén. Porque la misericordia de Dios es a él, que se expande por ser humano, que cada día conmueva su misericordia. Que la gente tendrá que admirarse un día, lo va a hacer. Lo va a tener que hacer. Y usted sabe que por ello, por nosotros, que lo portemos bien con Dios, pueden venir al malos pies de Cristo, amén. Porque muchos podrán decir, el poder que él tiene, yo lo quiero tener también. La libertad que él tiene, yo la quiero tener también. La felicidad que le note en la cara, yo la quiero tener también. Y sabe, aquellos que podrán decir así, son los que aún no han abierto los ojos. Pero cuando el Señor Jesucristo llega, es la cadena sonrota, amén. Amén. Y reconoce que aquí el único adorador de la vida, es el Cordero de Gloria, amén. Aquel que fue inmulado, el que está apoyando por el medio de nosotros, amén. El que está ahí agentado a la par tuya, amén. Gloria a Dios. Mira hermanos, ¿saben qué? El Señor, a Dios, a Dios le gusta estar en medio. Porque, imagínense cuando, cuando lo crucificaron. Dile que a ellos lo pusieron en medio de los ladrones. Y en ese tiempo, en Israel, el que lo ponía en medio, era como el ladrón más condenado. Pero, es que allá donde el diablo se equivoca. El diablo quiere destruir los planes de Dios, pero él no puede. Ahora mire bien, dice que, dice que Juan lo vio al Hijo del Hombre en medio de los candeleros de oro. Y es de la iglesia. La Biblia dice que antes de todos tres congregados en tu nombre, ahí está Dios en medio de ellos, amén. Entonces, Dios está apoyando en medio de nosotros, amén. Gloria a Dios, y que Dios está derramándose de oro, amén. El que está aquí en esa silla. Gracias. Gloria a Dios. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que te llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo, ve al siloé, y lávate. Y fui y me la ve, y recibí la vista. Que bueno es Dios. Mire, a través de la Biblia nosotros comprendemos que, que nosotros obedemos al Señor, cuando Él lo está llamando, hermano, recibimos esa vista, amén. Gloria a Dios. Pero, vista espiritual. Amén. Porque usted no es mío, lo mero usted. Pero, recibimos una vista mayor que es la espiritual, amén. Alabado sea Cristo, aleluya. Donde conocemos que nosotros no debemos lucha contra sangre, ni carne. No, que por razón, demonios de rango pesado, amén. Pagado Dios. Cuando nosotros conocemos que no enfrentamos al enemigo solo, tenemos uno que va adelante de nosotros. Que lindo es Dios. Aquel que los ha alcanzado con su misericordia, amén. Gracias, Señor. Aquel que los ha alcanzado mientras nosotros pagábamos en el mundo. Poderoso es Dios. Ese es Dios. El que llega a rescatar la vida del ser humano. Que bueno es nuestro Dios. Pero, este hombre fue obediente. Este hombre... Mire, yo no sé cómo era para llegar hasta donde estaba el estanque de agua. Yo no sé cómo era el hino, pero llegó, dice, alabón y recibió la vista. Imagina que tan poderoso que usted venga a los pies del Señor y yo a través de usted haga la obra en otra vida. Mira, el poder de Dios. Que usted obedezca a la obediencia, le obedezca a Dios y yo a través de usted le lleva la bendición al ser humano, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios y que... Y dice, entonces le dijeron, ¿dónde está el Dios? Digo, no sé. Pero ahí entramos a una parte donde dice que los fariseos investigaron al Diego. Al que había sido Diego, a mí porque ya había recibido la vista. Que le preguntaban que cómo el Señor Jesucristo había hecho para poder darle la vista a él. Y él les dijo que había un preguntado, salió de los ojos y que le había echado lodo en los ojos. Pero cuando la gente no cree, hermano, dice que tuvieron que llamar hasta a sus padres, dice. Para preguntarle si era verdad que él les dijo Diego de nacimiento. Y ahí está el... Esto se lo voy a plantear porque para que usted cuando tal vez llegue a su casa, el día de mañana lo estudie más profundo y le edifica más con las palabras del Señor, amén. Está ahí en el mismo 9 del 13 del 34. Bendito sea Dios. También el nacido lo tiene. Dice que estos fariseos mandaron a llamar al Diego y como no creyeron que él había sido el Diego de nacimiento, mandaron a llamar hasta a los padres para preguntarle que si era verdad que él había nacido el Diego desde que él nació. Dice que en aquel tiempo que el que escucharan hablar del Señor Jesucristo en la sinagoga, lo expulsaban. Entonces una respuesta sabia de los padres que le dijo era que tiene preguntarle. Alabado sea Cristo. Era que tiene preguntarle y que le hicieron a los que estaban preguntando. Miren la incredulidad de la gente cuando no creen que el Señor Jesucristo puede hacer algo en sus vidas, amén. Vemos primero la obediencia cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de uno, pero nosotros, cuando hay incredulidad, no creen lo que Dios ha hecho. Llaman testigos, preguntan y no creen. Y dice la Biblia que lo volvieron a llamar de vuelta al Diego a los fariseos y le volvieron a decir que cómo Dios había hecho y qué le dijo. Pero por qué preguntáis y ya le dije que le hizo conmigo, que me untó los ojos y recibí la vista. Y ya le preguntaron, ¿y tú crees que es el profeta? Entonces ellos no le creían porque ellos estaban, ellos habían creído a Moisés, pero del Señor Jesucristo no había oído hablar. La gente incrédula cuando no quiere conocer del Señor. Cuando no reconoce que Dios es el que ha hecho la obra en la vida de uno, amén. 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 Cuando no reconocen que Dios puede hacer la obra en ellos, esa es la gente incrédula que no cree. Entonces, aunque ustedes no lo sepan, pero yo lo que sé es que recibí la vista, el líder ciego, gozoso, ese hombre que ya recibió la vista. Imagina ustedes, pongámosle ciego físicamente, que con la luz es apagada de un solo y que reciba la vista, cómo va a sentir de gozoso. Aleluya. ¿Verdad que se ve una gran alegría, que ya no va a tener que usar el bordón cuando antes luzaba? Cuando ya no lo va a tener que dirigir cuando antes lo dirigía. ¿Qué gozoso se puede decir a una persona? ¿O va a estar recibiendo un milagro de sanidad? Gloria a Dios. ¿Qué gozoso se puede sentir a una persona? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero, Dios o Rey. Vemos que cuando la gente no quiere creer, no quiere creer y sabe qué hicieron con este, con este hombre que ya recibió la vista. Dice que, ¿por qué le dijo eso? Dice que lo expulsaron de la sinagoga. ¿Sabes, hermano, que dentro de la iglesia se puede mover una ceguera espiritual? Donde nosotros estamos viendo cosas, pero para nosotros es normal. Estamos viendo cosas que se están cumpliendo, pero para nosotros es normal. Entonces, ya nos encontramos una ceguera espiritual. Miren, dice el 35, el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo le es. Y Él le dijo, creo Señor y le adoró. Digo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que nos ven, para que los que nos ven vean y los que vean se han cegado. Imagínense a Dios a los que puede entrar una persona. Y hoy se mueve dentro de la iglesia también. personas que ven, pero ya perdieron la vida espiritual y vienen personas que son las que están ciegas y ya las vienen a ver y creen en el Señor. Amén. gloria a Dios. Y me llena, hermano, yo le digo que nosotros tenemos una lucha con un enemigo que fuerte. Que ese diablo no descansa. Si nosotros lo tomamos un día de vacaciones, Él no se lo toma. Él lo aprovecha porque es lo que quiere que nosotros también lo vayan juntamente con Él. maravilloso Dios. Señor, aleluya. gloria a Dios. Miren, ese enemigo es tan poderoso. ¿Y sabe por qué? Porque si empieza con usted y si usted su familia lo ve como una bendición, también la familia va a estar de usted también. Al mismo canal. Pero saben cuál es la importancia que nosotros lo mantengamos en oración. Que nos venga el ánimo en nuestras vidas. Que nos venga el ánimo Que nos mantengamos siempre ahí guerreando por lo nuestro. Amén. Yo tengo familiares que tienen que venir a los pies del Señor. Y por la vez lo estoy creyendo. Usted también tiene familiares. Y han visto que Dios le ha contestado peticiones. Pero tanto nosotros hemos venido a la respuesta perfecta ellos también lo necesitan. Amén. Así como nosotros ahora los gozamos necesitamos que nuestros familiares también se gocen. Aunque la Biblia dice que Dios sigue añadiendo los que han de ser salvos a la iglesia. Pero nosotros cuando nos ponemos una dosis de ser hermano déjeme decirle que le estamos rogando al Señor Dios lo que quiere es que le demostremos amén. Que amamos las almas también que no conocen de él. Como le decía al principio en sí nosotros el ser humano dice que ama a Dios pero a la respuesta verdadera con nosotros le rendimos a nuestro Señor el corazón amén. y dejamos que llegue a quitar todo aquello que antes teníamos del mundo pleito con tiendas con todo el mundo gloria a Dios a pelo gloria al Señor bueno de todo lo que menciona la Biblia pues eso éramos nosotros el pecado que nosotros recabamos en el mundo amén. Aleluya gloria a Dios gloria a Dios eso es lo que nosotros cargábamos pero allá de allá de allá de el Señor de su Cristo amén allá de llegar a limpiar su dedo a sacarlo de nuestra vida amén para convertirlo para que descumpra las palabras que nuevas criaturas damos en él amén gloria a Dios y que termino con esto y vamos diciéndoles que que nosotros nos dejamos de eso que que lo dejemos de dar nuestros ojos por el enemigo amén que nosotros siempre lo mantengamos alerta porque el que se deja dormir se lo lleva a la tristeza pero nosotros tenemos que seguir alerta amén porque sabemos que hay una prevención en camino que en cualquier momento se cumple no es fácil el Evangelio no es fácil pero déjenme decirle que no es fácil para aquel que busca a Dios pero aquel que lo tome en calma déjenme decirle que tiene que ocuparse a quitarse la ceguera espiritual tiene que ocuparse bastante demasiado porque si estamos en la ceguera espiritual hermano déjenme decirle que aún somos arandas del diablo amén que lo puede arrancar como él quiera tenemos que despertar de sueños profundos tenemos que tener un arrepentimiento con verdadero amén un arrepentimiento de corazón humillado delante de Dios para que podamos estar firmes con todas las hechas del diablo y que pónganse de pie gloria al Señor aleluya gloria al Señor que el mensaje era corto pero que Dios siga haciendo la obra y que lo que Dios pudo en mis labios que es de bendición a mí primero y que los dé para ustedes gloria a Dios y que maravilloso vamos a vamos a ya aquí es mi parte es el es el tiempo con el pacto ahora mismo gloria a Dios te lo cuento te lo cuento el pago